Bien, bien mapuche. Sí, es halcón que huele alto. Y él me la pasó volando, ¿verdad? Vos mírame acá. ¿Vamos? Hola, hola. Cintia, contanos qué enfermedad vos padecés y desde cuándo. Bueno, tengo esclerosis tuberosa. La padezco desde recién nacida. Y bueno, la detectaron por ser una enfermedad poco frecuente cuando yo tenía seis añitos. Decime, ¿qué es lo que sufrís? ¿Qué es lo que tenés? ¿Cómo se manifiesta esa enfermedad? Bueno, en mi persona los tumorcitos que tengo tienden a salir tumores benignos en los órganos, en el cerebro. Y en mi caso nací con dos tumores en el cerebro, lo cual me produce epilepsia, epilepsia secundaria. A ver, ¿qué más puedo comentar? ¿Naciste acá? ¿Dónde es acá? En Cipoleti, Río Negro. Bueno, y con el tema de la asociación he tenido mucho... ¡Ah! Me trabé. No importa, no importa. Sí, que has tenido que... No, que he tenido la oportunidad, gracias a la asociación ARGET, de comunicarme con más gente que tiene el mismo diagnóstico que yo. Esta fundación que prácticamente fundaste vos. Sí, siendo paciente, hace unos cinco años atrás, se me dio por escribir un proyecto, porque me parecía injusto el hecho de que no hubiera un tratamiento en la Argentina. Y también, no sé, he pensado mucho por el tema de haber investigado por internet, de que se daba mucho en caso de niños. Y a mí siempre me tendieron a gustar mucho los nenes. Y bueno, hice más que nada por ellos y por mí el tema de un proyecto llamado ARGET. Argentina de esclerosis tuberosa. Sí, esclerosis tuberosa. Y contanos el caso de Nico. Bueno, Nico es uno de los pacientes que está mayor afectado. Nosotros, en mayo de este año, tuvimos un congreso. Tuvimos la oportunidad de traer a un médico de Estados Unidos, el cual se capacita en la esclerosis tuberosa. Y encontró que Nico era el niño, digamos, más afectado de la Argentina. Y la idea, digamos, de esta campaña es para ayudarlo a él a viajar a Cincinnati. Allí puede tener un tratamiento. Un tratamiento, pero una mejor calidad de vida, porque no sé si ustedes podrán después pasar imágenes de él, que él está en una silla de ruedas, convulsiona todo el día. Bueno, su familia, yo tuve la oportunidad de conocerla en los encuentros que hemos tenido y una familia que lucha día a día. Yo creo que hubiese, o sea, siendo mamá, daría todo por mi hijo. Así que espero que ojalá corazones solidarios nos ayuden a entregar. Por un lado, estamos juntando tapitas y también dinero con una cuenta corriente que yo después le voy a pasar el folletito para que lo muestren. Está perfecto. Decime, ¿esto es para que viaje y el tratamiento también allá tiene un costo o es solamente para que viaje? Y ahora estamos viendo el tema del viaje, pero allá igual, él va a tener que moverse. No sabemos cuántos días van a estar internados. O sea, porque los padres tienen que acompañarlos. Como es un nene que necesita sí o sí el apoyo familiar. Pero sí, o sea, es una familia que realmente necesita nuestro apoyo de todo el país. Por eso les agradezco mucho a ustedes, igual siendo un canal nacional. Porque nosotros, o sea, somos una comisión, una asociación que recién parte. Necesitamos de verdad ayuda. Parte, pero decinos tu apellido y qué significa. Bueno, mi apellido es Wenumán y significa halcón que vuela alto. El mapuche. El mapuche. Y bueno, realmente empezaste a volar desde aquí y llegaste a Buenos Aires. Sí, la verdad que estoy, en ese sentido estoy muy contenta porque ahora ya no me siento sola. La comisión de nosotros, o sea, de la asociación en sí se forma a través de pacientes y padres. Somos todos afectados por esta enfermedad. ¿Cuántos años tenés, Cintia? Tengo 27 años. Sos muy joven, sos un halcón jovencito. Sí, por eso estoy acá para Nico igual, porque yo sé lo que se siente tener la enfermedad. Por más que se me vea que no tengo nada, el diagnóstico lo tengo y con Nico voy a estar siempre. Muy bien, al mismo tiempo de ayudar a Nico. También es importante que cuando vean esto en otros lugares del país hay gente que también quizá está sufriendo esta enfermedad y que se contacte con ustedes. Claro, nosotros por ejemplo tenemos una cuenta vía Twitter, Asociación Arjet, después por Facebook nos pueden encontrar en Niños con ET, también tenemos un blog que es Asociación Arjet y ahí todos los pacientes o padres que se sientan perdidos como nosotros pueden tener un apoyo. Cintia, lo que quieras agregar, el micrófono está abierto. Bueno, nosotros más que nada en este momento la campaña en sí es para Nico. Yo creo que este año Nico tiene que viajar, bueno, a lo mejor juntando tapitas porque en la mayoría de las provincias hay algún paciente, creo. Y bueno, cualquier cosa, si pueden juntarnos tapitas o si no hay una cuenta corriente que ustedes, no sé si podrán recibirme la ficha después o pasarlo. Sí, ahora lo vamos a mostrar. Tapitas de qué es? Tapitas de plástico, las gaseosas. ¿Y a dónde lo pueden mandar? Y bueno, ahí en el blog de nosotros, Asociación Arjet, va a aparecer la cuenta de Nico, va a aparecer el nombre de la madre y ahí podrán localizar a la madre, que es Sole. Sole, te mando muchos saludos y no sé qué más deseará. Muchas gracias y gracias por tu trabajo y bueno, que mejores día a día. Ahora, hablando de eso, por último y ahora sí, ¿la enfermedad tiene cura o por lo menos se puede ir tratándola? En realidad es una enfermedad que no tiene cura. Existen tratamientos nuevos, inclusive, o sea, nosotros hemos tenido acá la oportunidad de probar los fármacos en Buenos Aires, pero no todo en los casos, o sea, se puede porque, por ejemplo, hay niños que tienen tumores muy chiquititos, esos no se pueden, digamos, tratar, o sea, los tumores cegas, porque uno tiene un protocolo, si el tumor es cegas, gigante. Como los de Nico. Claro, cuando es gigante puede acceder uno a un tratamiento, pero los pacientes con tumores muy chiquititos no, todavía en la Argentina no, en otros lugares sí, pero, o sea, uno no tiene que perder la esperanza tampoco. Muchas gracias, Cintia. De nada, gracias a ustedes.